hola cómo están voy a hacer un tercer vídeo relacionado con otro neumático para un juguete pero esta vez la huella la voy a dejar pasada para un lado siempre he trabajado modelando no es cierto que la huella no pase la mitad del neumático por ejemplo acá vamos a trabajar en esto vamos a extruir lo vamos a extruir de forma simétrica y puse ok 11 grados vamos a redondear ahora esto rondeamos aquí rondeamos acá algo así ahora este esta redondez la voy a cortar por la mitad tal vez lo hubiera hecho de un lado después lo hubiera hecho simétrico pero parece que hice el camino largo entonces vamos a esto está en un cuerpo que transformar en un componente botón derecho transformamos en un componente marco el origen y marco acá el plano central y sobre este plano central voy a trazar un rectángulo este rectángulo no es cierto al centro vamos a cortar hacia arriba y de forma simétrica entonces tengo la mitad neumático entonces ahora yo tengo que dibujar acá la huella entonces la huella vamos a hacer un plano de fase o offset plane da lo mismo a la altura porque después lo podemos recortar sobre este plano no es cierto vamos voy a activar el componente mejor ahí está entonces en el componente yo lo puedo abrir ahí lo mejor vuelvo a marcar el origen hacia arriba da lo mismo sobre él mirado desde arriba vamos 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 a crear una huella mar pasando no es cierto la mitad y pasando para acá podría hacer una cosa así bien fina entonces teniendo eso automáticamente se crea un trazo de ayuda aunque yo también puedo presionar proyectar no es cierto y proyectos a línea que se calcó encima aceptar letra T para suprimir vamos a suprimir todas estas cositas que están de más bueno eso parece que queda ok y después vamos a excluir pero acá la instrucción uno decide la distancia entonces acá por ejemplo yo quiero si es unión hace esto ok aceptar no es totalmente docto como lo estoy haciendo pero igual funciona de repente uno se empieza a entusiasmar no es cierto y empieza a dibujar sin vivir lo que va a pasar entonces de repente voy a poner en este caso vamos a trazar una línea y la vamos a cerrar con una figurita aquí porque eso que estoy recortando en cierto en un polígono es lo que yo quiero zafar cierto lo como lo zafamos a ver si yo corto va a quedar plano pero a lo mejor lo que nosotros queremos es que ese corte es que ese corte sea eh también no es cierto eh circular se fija entonces la huella queda circular entonces ahora vamos a rematar con un y una cosa así no es cierto el detalle está eh que esta pieza no es cierto esta pieza que está acá nosotros deberíamos eh hacer un 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 patrón circular eh en esta acá en este en este caso de las caras no es cierto ahí no sé si esta parte no estoy seguro si funcionará el eje vamos a dejarlo en 10 ahí fue el error porque marque la otra cara vamos a hacerlo nuevamente caras esa parte no la voy a marcar vamos a ver qué pasa ahí está bien ahí está copiado entonces ahora vamos a hacer un una simetría del componente versus esta cara aceptar y ahí está listo si yo voy arriba ahí está pero claro obviamente debería estar eh girado entonces selecciono la copia de hecha de m y lo vamos a girar en su pivote y aquí tenemos que girarlo eh como son 360 grados con lo que 10 son eh 36 grados no cierto de apertura entonces 36 dividimos por 2 y ahí estaría entonces ahí se ve neumático clara claro que este neumático obviamente está ahí suelto letra J lo vamos a ensamblar con este y ahí se ve neumático clara claro que este componente no cierto tiene este otro componente este componente tiene que estar acá arriba no cierto montado pero claro o sea eh se ve como si fuesen dos piezas entonces ahora combinar este con este no cierto los dos unir entonces ahora están combinados pero se ve uno que está montado entonces uno ahí ve cuál es cuál es el que está el que está montado tal vez está en el cuerpo se fijan en el cuerpo se genera esa copia si yo la hago aparecer se ve montada ahí se ve esa marca y lo vamos a quitar entonces ahora eh tenemos un componente unitario si bien está unido igual eh vale y si este yo lo coloco acá arriba no cierto queda afuera ahora si yo hago desaparece el ojo desaparece si hago desaparece este no pasa nada entonces este lo podríamos quitar y ahí queda como un neumático solo ahí estaría nuestro nuestra pieza ahora claramente si yo ahora bueno acá se puede empalmar ahí uno empieza a crear lo que pasa que superior esa no es la vista superior sino esta es la vista superior entonces lo dejamos acá y definimos como vista de arriba ahí está la vista de arriba y ahí si está en orden bastante básico el neumático pero la idea es que se comprenda cuál fue el método bueno eso sería todo espero que le haya gustado mucho nos vemos en una próxima adiós